México México sigue siendo un país que rompe récords pero récords que nos llevan a escenarios verdaderamente de vergüenza primero como un país el más corrupto del continente por lo pronto pero también el día de ayer cuando se da a conocer por datos oficiales que México en octubre rompió el récord completamente de homicidios dolosos dos mil más de dos mil dos mil trescientos setenta y uno pero de mayo a octubre México no bajó de dos mil homicidios dolosos según el propio secretariado de lo que conocemos como la secretaría o el secretariado de seguridad pública de México hacia donde va México realmente en su política y en su modelo de seguridad que quiso hacer Peña Nieto hace cinco años que quiso hacer Osorio Ochoa que lleva al frente de hecho que fue de la gendarmería que fue del mando único que no se concretó nunca que fue de regresar a los militares a sus cuarteles que fue de todo lo que se hizo para que hoy México tenga este país dos mil trescientos diecisiete homicidios dolosos que no se habían registrado desde mil novecientos noventa y siete lo más alto en los últimos tiempos felicidades a quienes rompen récord felicidades desde luego a las autoridades policiales felicidades a quienes han diseñado este modelo pero ese modelo no funciona no funcionó con Calderón y no funciona con Peña Nieto ¿qué va a suceder en el último año? en un año de elecciones en un año complicado de por sí en un año en donde se está cayendo el TLC en un año en un año de mucho conflicto ¿qué va a suceder con esta violencia? ¿lo tiene? ¿lo tiene el gobierno federal realmente en su agenda? ¿les preocupa? ¿o no les preocupa que maten a presidentes de comisiones de derechos humanos a derechos humanistas? vamos, a cualquiera de cualquier rango y de cualquier nivel social, político, económico ¿qué es lo que realmente pensaron hacer y no lo lograron hacer? porque hoy para lo que les resta de tiempo se ve imposible que puedan tener entre sus logros el que Peña Nieto pueda decir pude vencer a la delincuencia al crimen organizado a la corrupción a la violencia en México a la violencia 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 a la violencia